Para continuar, llamamos a este podio al señor Vice-Ministro de Negociaciones Comerciales de Corea, Kyung Ki-Roh. Bienvenido. Buenas tardes al Honorable Presidente Yamate. Quisiera felicitarlos por los logros alcanzados. Es un honor que se haya logrado la adhesión de nuestra amiga Guatemala a este Tratado de Libre Comercio y que se haya logrado este alcance con nuestro socio centroamericano. Y agradezco las contribuciones y la flexibilidad que ha tenido cada equipo de negociación durante este proceso de negociaciones que hemos tenido. En este momento estamos rodeados por desafíos a nivel global y político. Tenemos dos guerras en Europa del Este y en el Medio Oriente que no pudimos o no podremos predecir cuándo terminarán. Hemos visto muchas interrupciones en las cadenas de suministro a nivel global. Hay competencia y conflictos entre muchos participantes a nivel internacional y hay bastantes políticas y medidas que se han implementado. Asimismo, pues estamos viendo que hay bastantes aspectos que están teniendo un gran impacto a nivel comercial e internacional. Entonces, Corea, tomando en cuenta estos desafíos ante la economía global, está reforzando esta red entre estos siete países junto con el Tratado de Libre Comercio para sobrepasar estos obstáculos. Corea y, bueno, el Tratado de Libre Comercio entre Corea y Centroamérica es uno de estos símbolos que representa la relación cercana entre estos países. Y hasta en su cuarto año de implementación, después de su entrada en vigencia, en 2021, los siete países miembros tienen estructuras industriales complementarias y también formas de pensar muy similares. El Tratado de Libre Comercio ahorita está ampliando su alcance a Guatemala y con esto esperamos que la colaboración entre Corea y Guatemala crezca significativamente. Además, las cadenas de suministro entre Corea y Centroamérica se refuercen. Asimismo, este resultado se ha logrado no solo con Corea y Guatemala, sino que con la cooperación con toda la región centroamericana. Así que extiendo mi agradecimiento más sincero a cada país, El Salvador, Costa Rica, Panamá y Nicaragua. Quisiera agradecer al gobierno guatemalteco por ser el anfitrión de esta ceremonia y por invitarnos a este bello Palacio Nacional de la Cultura. Una vez más, quisiera agradecer al gobierno de Guatemala por su adhesión al TLC. Y pues espero que todos los países continúen con su colaboración para seguir trabajando en los procedimientos para la entrada en vigor del TLC. Muchas gracias. Y bueno, eso ha sido todo. Espero que les haya gustado el video. Y si fue así, pues ya saben, dejen su poderoso like o dislike. Suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para no perderse de los nuevos videos. También les recuerdo que ustedes tienen la última opinión en la cajita de comentarios. Así que sin más, yo me despido deseándoles éxito en todo. Así que nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!